Hola compis, bueno, vamos a hacer un vídeo de los que os gusta a vosotros, soy consciente de ello y vamos a empezar, porque estamos montando ya algunas parejitas y quiero que veáis como lo estamos haciendo y espero que os guste, a mi me está gustando bastante, hay que meterle otro repaso nuevo, pero hay cosas aquí que me están gustando bastante. Bueno, pues aquí tenemos la primera pareja, vamos a repetir esta parejita, los machos se van a mover, lógicamente, voy a ver qué machos me quedo, por si tengo que quitar alguna tosilla más a última hora, pero, porque me gustan los machos, que aquí hay un montón de machos todavía, que te lo seleccionas todavía, al que quito que me, porque espérate, lo que hay aquí ya todavía, madre mía, pero claro, también te hay un montón de hembras todavía, que estoy pensando. Un montón de hembras todavía aquí, que no he seleccionado, y aquí hay unas hembras buenísimas, aquí, por cierto, como lo que hay en esta hembra, ¿verdad? Ay, amigo, pasé las mejores del año pasado. Bueno, entonces, tengo que, y me siento más vieja, se me he quedado. Bueno, entonces hay que volver a hacer una selección, de tal modo que hemos hecho una selección, mira, me la chaquita que me estoy cociendo vivo. Yo, como os digo siempre, voy montando a pareja, y luego siempre estamos a tiempo de desmontarlas de nuevo, y ves que hacemos. Pero ya te digo que, amigo, ¿es que sacas sin hembra? Estrés de sin hembra, muy mal. Estrés de sin hembra, Alberto, ¿qué estás hablando? Bueno, pues, mira, ya sé que te veo, ya te voy a hacer una indica, la que tengo a quien va a venir a apartar de aquí. Yo sé que me te puedo echar, fíjate. La hija del Corín, el año pasado, que es brutal esa pajara. Bueno, lo vemos tranquilamente, tendré que volver a hacer las parejas de nuevo, una mañana. Volver a hacer el final de nuevo, que quitamos, que ponemos. Y bueno, ya por lo pronto tenemos, hemos hecho un trabajo aquí que puede ser bastante interesante. Voy a hacer el vídeo para saber yo cuál son las hembras luego, porque no me voy a acordarme de nada. Esto que ya coméis ya, y esto que empezó a hacer el vídeo. Bueno, vamos a empezar aquí, que os podéis arreglar. Bueno, recuerdo también, que quedan aquí dos parejas que puse que estar en oferta, porque son hembras de, sería su tercera temporada, como dije. Son dos machos que no están mal, están bastante bien. Y voy a, bueno, que queda eso de sesión, y queda la pareja mía también en sesión. Un macho de la doble anilla roja, que está debajo. Una hembra que hay esto aquí, que corta hoy bien. Eso es lo que queda ya este año. A no ser que más adelante, si saliera algo más cuando hagan las parejas. Pero ya por lo pronto, esto es lo que hay, ¿vale? Esto tiene que salir fuera. Al final hemos cambiado todo esto aquí, a ver, explicaré lo que habéis hecho. Bueno, que yo voy a empezar a hacer parejas. Entonces me dejo el módulo libre, este de aquí abajo, para empezar a poder hacer parejas, como es lógico. Bueno, y aquí, pues nada, pues hemos pasado aquí los que van a Estados Unidos, que se van a los que vienen. Y los que quedan de sesión, que son estos. Estos tienen que venir por ellos, y estos tienen que venir por ellos. Entonces, está todo casi toquitado y medio. Pero, no sé, si se os traga. La gente me preguntáis mucho por WhatsApp, si va a salir algo mal, de lo mío, que está igual. Y yo sé que la verdad es que todavía, hasta que no quede a las parejas y sepa yo lo que se queda. Porque mi idea es echar algo menos. Pero también es verdad que, bueno. Espera, este pajarito ya se quembra. Podé echarle, podé echarle esta, Alberto. ¿Adjudicad? ¿Adjudicad directamente? Y creo que la quimada, ¿verdad? O hasta otra aquí. Ahí es un siembra, que me gusta, madre mía. Lo más que nada, seguir la línea de atillo. Más que nada, por eso. Lo que sí puede ser que esta es una sea para ti, tío. Es que tenía antes una para ti y te la quité. Vale, yo sé por qué. La quitaste porque se echaste. Has querido repetir la pareja. Ven para acá, tía. Que tú vais para el colega, entonces. Tú vais aquí. Esta pajarita viene de mi pájara blanca. Con el atillo que compré hace dos años. Mirad qué pájara. Qué un buen hombro. Le voy a echar este pajarito. El famoso 13 que me casó mi amigo Santi. Que me dio una sorpresita y yo se la de la vez. Bueno, vamos a grabar el vídeo. Pero va a dar tiempo. Tengo que apuntarlo. Me toca ir. O sea, que vamos a leerlo. Venga. Pues ahora tenemos esta parejita. A tilio primero le llamo a nosotros. Que es lo que compré hace dos años. Que recupere. Con esta hembrita. Que es una vez revistosa en sur. Que voy a repetir la pareja. Voy a repetir porque me lo pasó mi amigo Germán. Me dijo que salió un macho de aquí espectacular. Entonces voy a repetirla. Ahora, lógicamente, aunque ese paro lo voy a mover bastante como el no es. Aquí tenemos otro pajarito. Que es el atilio viejo. Que compró el año pasado. Le hemos dado una segunda oportunidad. Con esta hembrita que es la 7. Que me dijo mi amigo Germán. Si sacas párrafo de aquí. Ya tiene el aviario hecho. Pues nada. A montarla. Aquí tenemos otra parejita que me gusta bastante. Un machito que me traje también de mi amigo Santi. Claro que me gusta mucho. Bópeca de pluma. Grandón blanco. Le hemos hecho una hembra suya. Esta es la 151. No quiero recordar. Que es una hija de 13. ¿Vale? Se lo he hecho el chaparro. Que lo veo muy interesante. Aquí tenemos el 13. Con la niña morada. Claro que ahora es cuál es. Porque bueno, sé muy fácil. Vale, ya sé por qué. Porque tenemos la 60 que está aquí. La 6. Que está aquí. Y esta es la que queda. Es fiel. Bueno, entonces desorientes. Que luego te hace la piso río. Bueno, tenemos aquí el 13. Esta hembrita. Que estas parras se van a mover. De lo digo yo. Tenemos aquí el 44. De amigo Santi también. Le hemos puesto una hembra tibio pura. Que nos compré ya este año. Voy a probar con ella. Tiene más máscara. Tiene tal. Pero bueno, voy a probarla. Es que tal. Otro parro que se va a mover. Como es único. Aquí tenemos el 34. Que recordar. Otro parro muy chulo. De sobreaños. O tres años. No recuerdo bien. Ahora que me dijo. Ahí que hay un balanillo. Se puede ver. Pero bueno. Voy de bulla. No puedo prepararme. Le vamos a echar también otra hembrita. De esas que le saqué a tibio. De hace dos años. Aquí tenemos una pareja que me gusta bastante. Que ya es macho mío. Esto que tiene medio que de cabeza. Con máscara redonda. Que le vamos a echar una hembrita. De mi amigo Germán también. Que es una hembra de. De atilio también. Estas son las palitas de atilio que estamos montando. ¿Vale? Para que vaya siguiendo un poco el tema. Esto es más de lo mismo. Bueno. Este es otro pajarito que me traje de mi amigo Germán. Uno que me han pasado al final. Que le vamos a echar esta hembra que es un barco blanca. Y vamos a ver si le cortamos más rabillas. Pero vamos a utilizar el blanco que tiene una pájara. Aunque el macho también ya estáis viendo. Que tiene sus cosillas. Pero bueno. Porque tiene un parro más intenso. Y le falta una buena perola. Como es. Aquí tenemos una pareja muy. Juntera. Me gusta mucho. Esta es de la anilla amarilla. Mía que saqué este año. Una hembrita. Saqué tres machos y una hembra. Y aquí se le queda la hembra como es lógico para criar. Que le vamos a echar un macho de atilio. De los que hemos comprado este año. ¿Vale? Que es este machito de atilio. Aquí yo te digo a ti que va a salir aquí. Canela. Han una en una gama. Aquí tenemos otra pareja que me parece muy curiosa. Que es esta hembra que ya conocéis. Que es muy grandona. Con la mancha. Pero es un blanco impoluto. Con este macho de atilio también. Que vamos a incorporar este año. Que compré dos machos. Se compró otro macho que se murió. Y una hembra más que se murió también. Pero bueno. Aquí ha quedado dos machitos. Y una hembra que la he visto ya. Bueno. Pues esta parejita también viene del sangre de atilio. Porque esta hembra viene de una hembra que saque también con un hico de atilio 2. Como le damos siempre. Con esta macho que creo que esta pareja es espectacular. Aquí tenemos un tonto de sal de aquí. Bueno. Más que hemos visto. Se hace en el tonto del navi. Este es mío de Cristo Jesús. Un pájaro más potente que podemos ver comprobar. Claro yo el colegio de los tiratos de un tonto. Con esta hembra. Niña también. Sangre de Cristo Jesús. Pero tiene la de un pequeño cruce. Un pequeño cruce de atilio 1. Segunda generación. Con este macho que me parece bastante bueno también. Macho más cabezón. Con más cuerpo. Que saca también para retirar. Yo quiero sacar más cabezones. Más grandes. Esta pareja la tuve de incensión. Y así la la retiré. Porque me parecía que era una pareja muy chula. La pareja es blanca. Espectacular. Con este macho que marca muy bien la zona. Me parecía una buena pareja. Y la retiré de la incensión. Lo voy a sacar yo. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos ya. Dos jugadores 5, 6, 6, 8, 9, 10. 12 parejitas ya preparadas aquí. Ya os digo que luego siempre se pueden cambiar cosas. Pero bueno. Hay cosas que ya os digo que yo voy a cambiar. Por ejemplo esta pareja me parece. Un pepino siguiente. Espectacular. Bueno. Aquí tenemos. Más parejitas. Aquí tenemos otro macho mío de la línea amarilla. Que no es el 40. Porque esto hay uno que he visto. Antes que tengo que curarlo. Porque tengo que tener concidio. Yo no sé si es este. Que este no es. No. Esta más para allá. Tiene que estar adelgadito con una avenilla. Y estos son concidios fijos. Bueno. Este macho. Con cabeza redonda. Con blanco. Bonito. Va con esta gente también más grandona. Muy blanquita. También me parece una pareja bastante chula. Aquí tenemos otra pareja que me parece muy buena también. Que este machito también. De amigo Germán. Que le vamos a echar una hija de la tirio 1 del año pasado. Tienen quispestillos. ¿Lo veis? Le hemos echado sus cosecas. Se está curando. Pero una para muy blanca también. Esta parte lo que he refinado un poco más. Me gusta más la parte de arriba. Pero bueno. Aquí estas parejas también me parecen brutales. Esta pareja me parece muy buena. Esta también. Esta es de la pancha. Que le tiene suen borracha. Aquí tenemos otra parejita. Que también me parece bastante guapa. Que es otra hembra. Que es la segunda hembra. Que de saqueada a tilio 1. Teníamos dos hermanas. Una la voy a enseñar ya. Te lo voy a recordar. Perdón. O estamos por llegar. Con este machito que estuvo en Talavera. Con 91 puntos. Que creo que es un machito. Pues bastante potente también. Para criar. Para meter marcaciones potentes. Estada de forma. Y la hembra de portar blanco. Que eso va a ser otra pareja muy interesante. Bien. Aquí tenemos otra parejita. Que me gusta bastante. Que es el machito que seleccionamos. Que consta perfecto. Como podéis ver. Un machito de una máscara. Muy chula. Le hemos echado esta herrita. De abrillas verde y amarilla. Que es una pájara. Que vive en un machito de la valla de Aura. Muy blanco. Y creo que esta pareja también puede funcionar bastante bien. Aquí vamos a repetir la misma pareja. Que esta pareja es de Maragón. Un par de mis trajes muy blanco. De muy chulo por cierto. Por esta hembra que me parece pues... Que es cual es esta de Maragón. Ah vale. Vamos a repetir la pareja. Esta tiene otra hermana de la niña Borá. Que son tres hermanas que están aquí. Hasta hemos dicho aquí. Que hemos echado el 13. Y otra que hemos echado al 34. Esta pareja me parece bien brutal. Bueno pues esta parejita la vamos a repetirle también. Porque digo un paro que vaya a ver ahora. Que me parece un paro muy bueno. Aunque yo... Tenía la mancha de 20 y me lo cargué. Le dije... Ya lo va a hacer. Pero fíjate. Lo cequé y lo cargué. Bueno. Aquí tenemos otro macho con anillas negras. Este pajarito de la vela. 90 puntos. Este pajarito le veo cosas. Un paro muy intenso. Muy pecado de plumas. Y la ves por bastante grande de forma y talla. Lo que queremos volver a repetir. A sacar otra vez pajarito así más grandones. Creo que es el camino. A mí me saca paro más pequeño. Ya vamos a preparar esta hembra. Doble de ella negra. Que creo que es un barco esta hembra. Pero es un barco. Cerero. Que es hija del hijo del codín. O una de las anillas morales. Por si se ven. Que es una de estas hembras de aquí. Creo que esta hembra es muy blanca. Marca muy bien. Y le va muy bien al macho. Para darle un poquito más de forma. Y seguir con el blanco. Y con las marcaciones de paro. Que creo que va muy bien. Este es el paro que os digo. Un paro que salió muy blanco. Para que lo cargue yo. Con esta hembra que es más grandona. Que la hemos metido siempre. La he metido. Ahora vemos que esta hembra también. Que me ha ido a Santis. Que es de Atilio. Y debía meter este pajarito. Que viene también de Atilio. Porque tiene un blanco este paro. Que es espectacular. Y una máscara bastante bonita. Por eso este paro. Lo iba a llevar yo a lo individual. Y me lo cargué. Que fue muy tonto. El empaquete bien hombre. Este paro es muy chulo. Este paro aquí. Esta pareja va a dar. Canela. Porque la hembra es muy blanca también. Muy buena. Más grandona. Más plumona. Pero le veo cosas a esta hembra. De buena de calidad. Vamos a hacer el parito este. Que este parito es un espectáculo. Ya como corta aquí. Si es para un blanquísimo. Lo blanquísimo el pájaro. Esta pareja bien. Si es para un muy blanco. Y si el marco tiene buena categoría. No tiene la categoría tan ancha como pueden tener algunos. Pero tiene bastante. Tiene hasta el cruce del pico. Se cierra bien. Tiene intensidad. Y es un paro que para lo blanco que es. Pues tiene sus marcaciones. Y sus cositas que me gustan bastante. Este paro es muy bueno. Este paro que estamos repitiendo. Que es la que vamos a repitir la pareja. Que es la pareja de la niña especial. Es de Malagón. Con la niña morada. Y tenemos este hermano. Aquí que se queda con esta hembrita. Que esta pareja es muy buena. Esta pareja me confío en esta pareja bastante. Bien. Aquí tenemos el de la niña morada. Vale. Que es verdad. Perdón. Rosa. Que estuvo de tal y talavera. Este es el que puntual un pegado. El 59. Pero yo creo que lleva la fruma. Este apicarmonato. Y le vamos a echar una hermana de madre. Pero con padres diferentes. ¿Vale? Y yo creo que este paro y todo se merece de una enhorabuena. Porque este paro es muy potente. Muy grande. Y le vamos a echar esa hembra. Pero si puede ser que este paro le quitemos una hembra. Y le pongamos una de estas de aquí de sobre año mía. Haría las dos granías verdes. De las viejas mías. Me gusta este tipo de pájaro. Para ese macho casi más. Pero bueno. No está más. Esta pareja también está. Por lo menos. Aquí hemos buscado un hijo del colorín. Que marca bastante bien. ¿Veis? Corta bien también. Corta bien la mejor que de otro. Pero bueno. Un parito que es muy intenso. Muy blanco. Y que veo que marca bastante bien. Con esta hembra es más grande. Que tiene unos hombros espectaculares. Y ya bien. Corta lo corta mal. Y es muy blanca para las fuerzas del hipodromo que tiene esta parte. Estas paras son de victor de estudio. Marca. Esta es marca de la casa. Marca de la casa. Aquí tenemos una pareja. Un poco atípica. Que a veces traemos. La hembra es más grandona. Pero la hembra es muy blanca. Más plumona. Y le vamos a echar el cojo. Sí señores. El todo que se ha quedado aquí. Yo creo que este paro marca muy bien. Para el muy blanco. ¿Veis? Que la marca tiene mucha grasa. Y tiene mucha intensidad para el blanco. ¿Veis? Aquí tenemos otra pareja curiosa. Que es una heca. Una hermana de la niña roja. Rosa y negra, perdón. Que ha de hijo de Corín. Con otro macho hijo de Corín. Pero de otro hermano diferente. O sea, son hermanos de padre de Corín. Y quiero que aquí podáis saber también algo interesante. Y aquí esta es la pareja que me ha gustado. Que es la 40. Efectivamente este es el de Talavera. Que tuvo los 21 puntos. Que es el 40. Que es un paro más potente ahí. Entonces que tiene cocido el otro hermano. Yo tengo que mirarlo ahora. Porque creo que este no era. El porente. Le hemos metido esta hembrita. Más blanca. Más intensa. Que sí. Esta pareja viene de mi amigo Santi. Le mando un saludo. Que es hija del 13. Esta es la 151. Hija del 13. ¿Vale? Hola. Estas son las parejas que hemos montado hasta ahora mismo. Aquí se han quedado fuera de cobertura. Este macho, por ejemplo. Que es un bueno así de contarte tiene. Pero bueno. Este parito le buscaremos una hembra de esta talla. O estas de aquí. Efectivamente. Estos paritos van a ser parejitas de estas de sobreaño. Que tengo aquí el año pasado. Bueno. Pues de sobreaño el año pasado. Efectivamente. Estas son también. Efectivamente. Le buscaremos una hembra de esta talla. Y las cuadraremos. Y ya se van a tener también parejas chulas de aquí. Aquí hay otro macho más. Aquí hay dos hermanos del Colén. Que posiblemente quite uno. Sí, por qué tal uno. Mira que son blancos e intensos estos paros. Pero, pues, ya tienen más... Acusan más, pero porque son muy intensos. Son muy parados de puma. Este es lo macho. Y hay otro intenso de la haría amarilla. Otro hermano. Que está aquí también. Bueno, aquí hay un montón de hembras. Bueno, aquí hay un montón de hembras.